a expulsar qué es esto a ver vale y ah 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 Vale Muy buenas Bienvenido Tío Vale, lo acabo de entender ahora mismo A ver Ah, vale, vale Así es entonces, ok, ok Vale Vortex cerebral para mi Bueno, pues ya tenemos todas las piezas Para seguir avanzando Podremos, será tan fácil como esto Bueno, tan fácil, sí Vale, 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 vale Vamos, me gusta, me gusta, me gusta Dios ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Corre, 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 corre Dios, Dios, Dios Dios Venga, cortes cerebral Eso va a ser el cerebro Venga, la batería Y el gel Venga, y ahí nos metemos Cerramos la puerta Venga, cerramos la puerta No, no, no cerramos la puerta Quiero verlo Que nervio, chaval Madre mía Seguro Métete tú ¿Puedo sentarse? ¿Solo sentarse? No, ¿verdad? Sí Pero no, solo sentarse ¿Cómo me siento? Un poco estresado Un poco estresado Ostras Frecuencia Vamos a ver Una Necesitamos Menos amplitud Y esto de compensación No sé qué es Ah, joder Que estoy cambiando Uy, sí Ya le he dado el cero Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Fafasit Venga Buah Esto lo dijiste también Uy, ahora vamos a estar ahí Estás mirando al otro lado Exacto Flipa, tío Ahora somos dos Una copia ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? No, no, es solo ¿Por qué todavía estaba hablando? Es lo mismo como antes Catherine, ¿por qué todavía estaba hablando? Eso es lo que funciona ¿Sabes eso? ¿Qué significa? ¿Sabes que no es magia? Estás copiado El sueño de Simon en la silla fue copiado Y ahora Estás aquí Justo como Simon vivió en Toronto ¿Qué es lo que pasó? ¿Sabes que no es más? ¿Qué es lo que pasó? No es más que no es más que el Simón ¿Qué piensas que hubo? ¿Qué piensas que hubo? y la metas en otro cuerpo Como un trasplante de cerebro Se desculpe, no funcionaría así ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas lo que va a hacer? ¿Cómo dirías que me responde a esta cosa? ¿Puede, no te asustas? ¿Qué es, chiste, chiste? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se a dormir durante un tiempo? ¿Ale un tiempo? ¿Ale un tiempo? Eso es genial. Bueno, ¿qué quieres que yo haga con él? Hacer amigos? Dejadme saber que tenemos que dejarlo de atrás cuando llegamos a la abierta. ¿Qué si... ¿Qué si no necesitaba despertar? ¿Te harías eso? No, no. Tal vez. Ahí. Yo he instalado para ti. Hacen el botón si quieres descargar su batería. Él va a morir en un minuto. No, no. No, no. No, no. No, no. Se apagó. Un poco triste, sí, pero... No podía ser de otra manera, al fin y al cabo. Y ahora... Eh... Perdona, ¿a dónde tenemos que ir? Eso. Es lo que decían, que... Creo que está muy alto, ¿no? En la película del truco final, en la que sale Hugh Jackman, que se clona a sí mismo y hace el mejor truco del mundo, que es ahogarse y salir en otro sitio. Al final, el caso, era una copia de sí mismo y él sabía que iba a morir, pero... moría cada noche. Por el... Por el truco, ¿no? Pagaba el precio. Lo que pasa es que, claro. Al precio, eh... El que tomaba la decisión... De volver a hacerlo... Claro, no sabía... Bueno, si no es eso. Y luego decían que el teletransporte, el rollo Star Trek, podría ser algo similar. Podría imaginarse como algo similar. Entonces, ojo, cuidado, ¿no? ¿Te vas a querer teletransportar sabiendo que tú realmente aquí mueres pero trasladas tu consciencia? Es decir, sí, vale. Voy a poder estar allí, pero... Tú realmente no vas a estar allí. Si no, es una copia de ti. Tú mueres. Eso... No me fastidies. Me he caído. 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 Va, pues... Me he caído. Uy... Pues sí, esa escena final es buena. Es como... Me recuerda en parte... A la escena de... Indiana Jones en busca del arca perdida. Cuando sale ese pedazo de hangar En el que están todas las cosas Protegidas y tal Todos esos cajones y arcones de madera Me recuerda un poco a eso En plan, fíjate todo lo que hay aquí Ah, vale, vale, vale Vea, ¿qué es esto? Ah, vale, vale, descender ¿Qué? ¿Pasajeros dos? ¿Pasajeros uno? A ver Ir abriendo cajas ahí, ¿verdad? Abriendo las cajas ¿Has visto lo que ocurre cuando nos matamos? ¿Es posible? ¿Hay algún tipo de vida después? ¿Crees que mi lugar se ha ido? ¿El real me mató como hace 100 años? ¿Hay todavía espacio para mi? ¿Y qué sobre el simon que me mató en Omicron? ¿Qué piensas, Catherine? ¿Es posible que me mató en la misma gente? ¿Es alguien ahí que me llamó un impuesto? ¿Es tan suerte, ¿verdad? ¿Qué piensas se levantó en el cuerpo correcto? ¿Qué piensas se levantó en el cuerpo correcto? ¿Qué piensas se levantó en el cuerpo correcto? ¿Y si me llamó el otro lado correcto, me mató en Omicron? ¿No hay que saber, ¿verdad? ¿No le dieron que se levantó en el cuerpo correcto correcto, ¿verdad? ¿No le dieron que te sabías? ¿No le dieron que se levantó en el cuerpo correcto? ¡Dios! ¡Eso es malo! ¡Nos hicimos una maldita maldita cosa de verdad! ¿Y no le dieron? ¿Por qué no le dieron? ¿Cómo se sabía que no era yo? ¡Eso me que soy! ¡Eso que siempre he sido! ¡Pues, dame algo! ¡Pues, dame algo! ¡Pues, dame! ¡Pues! ¡Pues, dame! ¡No sé qué decir! ¡Pues, dame! ¡Pues, dame! ¡Pues, dame! ¡Pues, dame! ¡Pues, dame algo! ¡Pues, dame algo! Cuando was little I used to climb the stairs all the way to the top of the building and I could still feel how I had to, you know tuck my arm so I could push the heavy steel door open Well, the first time that I dared go up there I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei I got all the way up to the corner ledge and, you know I felt the warm wind in my hair y el sol estaba llenando y las calles debajo fueron llenados por los altos edificios. Las personas que empujaban a la pared flotaban como la piel de un artista. Las calles de la comida de la calle llenando el aire con aromas de todas mis alimentos favoritos. Por un momento breve, me sentí conectada con el mundo de una manera que nunca había tenido antes. Era el sentimiento más profundo de confort y sensación de pertenencia que no podía esperarme. Nunca me sentí la misma manera de nuevo, pero me fui al barrio muchas veces después. No soy religioso, pero puedo ver por qué la gente estaría. El privilegio de ser hace un caso fuerte, al menos cada vez en un tiempo. ¿Tienes aún sentir ese sentimiento de amor? Incluso así? Las cosas son diferentes, pero todavía estamos aquí. ¿Qué es lo que pasa? Todos se han ido. Las personas que todavía se han dejado son copias digitales en computadores en la parte del mar. Nunca podríamos ser capaz de reconstruir o reclamar de lo que nos hicimos. ¿Estás realmente tan feliz de ser lo que tú eres? ¿O es esto sobre el hombre que fue a un scan 100 años atrás? ¿Dónde? Creo que. Cuando me fui de Toronto, incluso el peor de la situación, los futuros más oscuros que puedo predicar, al menos incluyó mi vida anterior. ¿De acuerdo? Me siento tan arrojado. No hay nada aquí que reconozco, no hay nada que me hace sentir como me pertenecer. O sea, incluso si nos llegamos a la nubia, ¿sabes algo diferente? ¿Aún sí estaría solo? No parientes. No familia. ¿Puedes hacer nuevos parientes? ¡Estoy seguro que todos les gustaría saber el tiempo viajero! Si no, todavía tienes... joder ya me estaba pareciendo a mi que algo iba a fallar no se pero coge el mitul por si acaso no pues pues no lo cojas no pues deja catherine ahí ya está no se ve un pijo pues me da a mi que aquí ahora y que voy a sentar y ya está vale vale pues ya está no se ve un pijo que no se ve un pijo que no se ve un pijo que no se ve un pijo y no tengo oportunidad de reflexionar sobre el tiempo que me faltaba es simplemente faltaba que no se ve un pijo que no se ve un pijo que no se ve un pijo nada venga sigamos cada vez peor flipa eh, flipa este es el loco ese el 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 que se fue cargando a todos se dijo que no iba a ir y luego si no me acuerdo como se llama pero bueno tiene muy mala pinta verdad no me gusta no me gusta el sonido de eso era muy extraño, pensaba que te iba a matar seguro que no lo hice sí, también llegamos o... ya está, ya está, llegamos joder, cuatro kilómetros bajo el agua eh y claro, todo está... veis como las partículas que flotan no flotan igual que cuando estábamos más arriba eh eso yo creo que es un detalle hay más presión, se mueven menos no sé por decir a mí esa música que aparece así sin más bueno vamos a mirar esto verde primero eh, recogida de muestras, comprobaciones físicas, comprobación, evocación de Tau, fallo, llevar el arca a Fi, firmado Alan Waldeck, Waldeck remoto cuando estudies la... vale pues me lo cuentas si no busca en Google Google todo lo sabe Google cumple lo que dije yo hace mucho tiempo que decía no hay que saber mucho y tal y dije no, lo importante no es saber sino tener el teléfono del que sabe el número de teléfono del que sabe así le llaman, le preguntas y se acabó pues eso es Google y vendría bueno ese... la manera de contactar con el que sabe más rápida ¿no? digo, 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 digo porque mucha gente que sabe pone cosas en Google bueno otras también son mentira, claro ay, hijo de... vamos, este Greyblood este... nada, vamos que curioso, eh que curioso, eh como por un momento se enfocan y luego se desenfocan, eh por el agua, claro la presión del agua uuuh ooooooh no? ahora Joder Vale, lo puedo hacer más largo También lo he pensado, eh Lo puedo hacer, lo tengo por ahí el archivo O sea que no hay problema En plan, para que fuese solo un momento Pero, bueno, se puede hacer Claro que sí Warning Strong Torrent expected A ver Nosotros estamos como donde pone Clipper Station, ¿no? Tenemos que ir Siguiendo esas No se ve ratón, pero bueno Hacia el observatorio Luego TSV Y después a Tau, ¿no? Me imagino más, menos Oh La serie ¿Y la serie de 24? ¿24 horas? Dime que sí Dime que la tienes Dime que la tienes Dime que la tienes Dime que la tienes ¡Hombre! ¿Qué pasa Pablich, tío? El señor Resident Evil Estarás contento, ¿no? ¿O qué? Si os mola Resident Evil Eh... Pablich juega Joder, ¿no tienes la de 24? Pues esa la quiero yo, tío Bueno Pues la de expediente X igual Tienes que hacer un... Disco duro en red Eh... Si la buscas y la encuentras Buah, sería genial, macho Porque yo entera no la tengo Bueno Si os mola Resident Evil Pablich Hace directos También A veces De cositas de zombies Que es lo que más he visto Alguna vez Eh... Y supongo que El próximo Resident Evil 2 Remake Lo jugará ¡Jesús, ¿dónde ves eso?! ¡Vámonos a las lamp lights! ¡No se van a ir a las negras! ¡No puedo, Glaser! ¡Es importante que me llegara Omicron! ¡Nos futuro depende de eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos a seguir el camino! ¡Vámonos a seguir! ¡Vámonos a seguir! ¡Vámonos a seguir! Sirius la demo y es la única relación que he tenido con Resident Evil 2 Remake. Vale tendremos que ir hacia las azules, las rojas donde están? ¡Hombre Tototi! ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Hemos conseguido avanzar un poquito desde el otro día. Uy digo no salta, si salta, si salta. Pues eso Publix, que no he tenido más trato con el juego que ese. Y, a ver, yo no soy un gran fan. Bueno y luego que jugué el Resident Evil 7, pero que no soy un gran seguidor de Resident Evil. Ah bueno, pues nada. Si podemos avanzar sin más. Ah correcto, correcto. Tiene usted toda la razón del mundo Tototi. Vaya detalle, si señor. No me había dado cuenta. Muchas gracias. Claro, si que había mirado para atrás y había visto rojas, pero había visto como para allá. Por aquella zona. Claro, claro. ¿Será que hemos ido girando o lo que sea? Claro, claro. Muy bien. Claro, se ve más claro por aquí y por aquí más rojo. Claro, rojo. Claro, rojo. Mira, ahí están. He oído algo. Ah, joder. Es la niña. Un momento, chicos. Un momento. Un momento. Un momento. Estaba yendo algo que no era del juego, ¿verdad? Estaba flipando mucho. En plan, ¿de dónde viene eso? Oh, Dios. Me acabo de cargar la luz de toda la... Cierra, cierra, cierra. Aunque no sirve para nada, me siento un poco más... A ver si es que no sirve. Joder, macho. Me asusto, me ha dado, chaval. Vale. Venga, nada. Vamos a... Vamos a ver. Inventario. Señuelo, no sé qué, no sé cuántos. Yuca en polvo. Perdón. Vaya, justo. Ala, que... Tengo efectos de sonido... De real life, ¿no? No toques las cosas... No tocas, ¿ves? Ya te digo. Eh... Registros. Pa, pa, pa. Vale, calamar seco. Un kilo, sesenta piezas de cámaras. ¿Qué resultados? Tiburón, anguila. Destrucción. Un tiburón poco común se ha acercado al señor luminoso. Ha dado vueltas alrededor para comenzar el calamar seco. Es probable que frecuente esta profundidad. Una anomalía. Es improbable que frecuente esta profundidad. Una anomalía. Una especie de calamar también. Aguja azul en el Atlántico. 42 kilos, 40 piezas. Calamar gigante. Joder. Manto del tamaño de un hombre. Unos 70 a 26 metros. En longitud entre 12, entre 10 y 12 metros. Un ataque frenético destrozado a la aguja azul. En cuanto encendimos la luz, huyó rápidamente. Claramente se trata de otro especímen. Afectado por la fuga de gel estructural. Parcialmente cubierto de escamas. Y una estructura ósea recién formada. Que sobresale a través del manto. No se ven las fotos. Y el último desconocido. No sabemos qué es esto. Hombre, pues este es el pez que sale buscando a Nemo. Las criaturas desfiguradas por el gel están desatadas. Y atacarán a cualquier cosa. Todavía es difícil determinar cómo Guau ha afectado su comportamiento. Más allá de su aparente agresividad. Y su afinidad por la luz. Las criaturas parecen buscar algo específico. Algo que no está presente en este ecosistema. Vale. Vale. Estoy... Estamos yendo a Tau. Ahora mismo. Se supone. Se supone. Y por lo que veo no es aquí donde... Donde tenemos que quedarnos. Pero si tú has jugado el juego. No lo reconoces la parte por donde voy. Ah, vale, vale, vale. Ok, vale, vale. Claro, os digo, ojo eh. Pues si no lo reconoce. De algo mal le estoy haciendo. Vale, bueno. Pues aquí parece que no hay más bola que rascar. Habrá que avanzar de alguna manera. No hace tiempo. Bueno, este es del 2015, ¿no? Este juego. De todas formas, por si no hay más luces. Si nos alejamos, me da a mí que nos van a zampar, ¿sabes? No lo sé, no lo sé. Hombre, bienvenida. Hombre, bienvenida. Bienvenida. Aquí seguimos. Con Soma. Cuatro kilómetros bajo el nivel del mar. ¿Dermal? ¿Dermal? Del mar. Ah, esta no será la luz de rojas que había visto yo antes. No sé, no sé muy bien dónde tenemos que ir, eh. Y en realidad no sé por qué se escuchan esas cosas ni nada. No lo sé, no lo sé. Me llega tarde, pero llega. Y bueno, oye, cuando... Aquí ya sabéis, cuando vosotros, vosotras, queráis y podáis. Tampoco... Vale. Detrás de Tau. Ok. Eso era, detrás de Tau. Ah, pero es que no hemos llegado a Tau. Hemos llegado a lo de T-T-U-B-S. Estoy convencido. Eso tiene que ser, eso tiene que ser. Tranquilo, tranquilo. Hoy no, pero llega el van. Vale, volvamos a seguir el camino de lucecitas azules. Venga. Salto. 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 A ver, pero no hay más azules No hay más azules Sayonara, baby ¿Quién se va? Hay otra puerta Debe haber otra puerta Voy a jugar por aquí un poco Correcto, pero... No podemos encender... No podemos encender... Corre, 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 no las había visto tío a lo lejos, pensaba que eran motas Corre, 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 que si no aparecen los animalitos esos... Venga, de luz a luz, ¿vale? De luz a luz De luz a luz y tiro porque me toca De luz a luz y tiro porque me toca Algún susto nos ha de pegar este... Joder, pues si estoy quieto tío, aquí al lado de la luz Adiós Adiós Polín No se supone que la luz hacía huir a estas criaturas Aguanto un segundo que os lea... Eh... ¿Ya estás en el abismo? Sí, 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 esto es el abismo tío Este es el abismo Sí, sí, sí Pues no me viste el otro día Uy, vale Ahora... Ahora enseguida vengo, ¿vale? Un momentillo Vamos a dejar el vídeo de pausa Ese que tanto incomoda, Anuma No se supone que la luz hacía huir a estas criaturas No se supone que la luz hacía huir a esta criaturas No se supone que la luz hacía huir a esta criaturas No se supone que la luz hacía huir a esta criaturas No se supone que la luz hacía huir a esta criaturas